Desde el audio que se filtró en las redes sociales en el cual se puede escuchar a Aldair Quintana hablando de manera despectiva sobre la hinchada de nacional Hasta la confirmación de un nuevo partido amistoso que va a tener la selección Colombia de mayores contra un país De la CONCACAF, este es tu noticiero Camilo MD Como están parceros sean todos ustedes bienvenidos a uno noticiero Camilo MD de día viernes Para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano en la última semana Como siempre antes de empezar para toda la gente que sea nueva en este canal Déjeme recomendarles la mejor aplicación a nivel mundial para que se entienden de todo lo que pasa con el mundo del fútbol Te estoy hablando de OneFootball una aplicación bastante fácil de utilizar que no pesa mucho y es totalmente gratis Con la cual te podrás informar en vivo y en directo de todas las noticias, resultados, fichajes, contrataciones, alineaciones, partidos en vivo Imágenes, videos, polémicas, declaraciones, apuestas y muchas más cosas que seguramente te van a interesar de cualquier liga que a ti te interese Si deseas descargar esta aplicación recuerda que puedes escanear el código QR que aparece por acá en pantalla O más sencillo simplemente es pichando el link que te dejo acá abajo en la descripción Dicho eso señores déjeme recomendarles el video que subimos durante esta semana y que ya entró en tendencias Video en el cual te cuento cuáles son los 5 partidos más descaradamente arreglados del fútbol colombiano 5 situaciones en las cuales los intereses personales o económicos han estado por encima de lo deportivo Este video como te comentaba ya entró en tendencias por lo cual veo que le está gustando mucho a la gente y te lo quiero recomendar a ti Si deseas ir a verlo te lo voy a dejar por acá arriba en una pestañita simplemente para que le des clic O si deseas verlo después de ver el noticiero te lo voy a dejar al final de este video Dicho eso señores pasamos de una vez con el resumen de la fecha número 4 de los cuadrangulares finales La jornada arrancaría el miércoles 8 de diciembre con el grupo A empezando con el partido entre Junior y Deportivo Pereira Partido que terminó ganando el equipo local por 3 a 0 Los goles para el Junior de Barranquilla fueron marcados por Dani Rosero y doblete de Edwin C3 El segundo partido de este grupo A fue entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali Partido que ganó el equipo visitante por 2 a 1 Los goles para el Deportivo Cali los marcó Harold Preciado en dos ocasiones Y para Atlético Nacional descontaría Gerson Candelo Para el día jueves tendríamos los partidos del grupo B empezando con el encuentro entre la América de Cali y el Alianza Petrolera Partido que ganó el equipo local por 2 a 1 Los goles para la América de Cali fueron marcados por Carlos Sierra y Larry Angulo Mientras que para Alianza Petrolera descontaría a Bayron Garcés Y el segundo partido de este grupo B fue entre Millonarios y el Deportes Tolima Partido que quedó empatado por 1 a 1 El gol para Millonarios lo marcaría Julián Quiñones en propia puerta Mientras que para el Deportes Tolima marcaría Anderson Angulo Con estos 4 partidos disputados las tablas de posiciones de los cuadrangulares se encuentran de la siguiente manera En el grupo A sigue siendo líder el Deportivo Cali en este caso con 10 puntos Seguido de Junior de Barranquilla con 6 puntos Tercero y ya eliminado Atlético Nacional con 2 puntos Y cuarto también eliminado el Deportivo Pereira con 2 puntos Por su parte el grupo B sigue siendo liderado por el Deportes Tolima con 8 puntos Seguido del América de Cali con 6 puntos Tercero Millonarios con 5 puntos Y cuarto Alianza Petrolera con 3 puntos La tabla de la reclasificación no ha cambiado en el orden de los equipos Pero si en su cantidad de puntos Deportes Tolima sigue siendo líder con 85 puntos Seguido de Millonarios con 82 Nacional con 79 Junior con 75 Cali con 75 América con 65 Y la equidad con 60 puntos La fecha número 5 de estos cuadrangulares semifinales Que podría definir de una vez los dos clasificados a la gran final Se va a empezar a disputar mañana sábado 11 de diciembre Con los partidos del grupo A Deportivo Cali contra Junior A las 5 y 45 de la tarde Y Atlético Nacional contra el Deportivo Pereira A las 8 de la noche Para el domingo 12 de diciembre se jugarán los partidos del grupo B Empezando con Alianza Petrolera Millonarios a las 5 de la tarde Y América de Cali contra el Deportes Tolima a las 7 y media de la noche Dicho eso señores Pasamos ahora si con las declaraciones de algunos protagonistas de la última fecha Empezamos con el partido entre Millonarios y el Deportes Tolima Hablando de lo que dijo Alberto Gamero Luego de ver como su equipo perdía 3 puntos en el último minuto Hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo Pero por lo que hicimos en la cancha merecíamos las victorias Ahora quedan dos partidos No bajaremos los brazos Y daremos lo mejor para mantener viva la posibilidad de clasificar Alejandro Restrepo Entrenador de Atlético Nacional Que hace 15 días era aplaudido por todos Por quedar campeón de la Copa Colombia A día de hoy los aplausos han mermado un poco Al ver como Atlético Nacional ha quedado eliminado de las finales de la liga Con dos fechas de anticipación Sus declaraciones luego de haber perdido en condición de local contra el Deportivo Cali Fueron las siguientes Tenemos un partido en frente muy importante para recuperar nuestra esencia Y entregar nuestra mejor versión en el último partido como locales Ahora queda hacer un análisis profundo que requiere de tiempo Y sentarnos con las personas adecuadas Lo que resulte de eso nos llevará a la toma de decisiones Sobre Atlético Nacional Antes de pasar con más declaraciones de otros entrenadores Tenemos que hablar de las polémicas que se presentaron Luego del partido contra el Deportivo Cali La primera tiene que ver con el audio que se le filtró a Aldair Quintana Portero de Atlético Nacional Que parece estar hablando con alguna persona de confianza Y le dice de manera un poco despectiva Que a pesar de que Atlético Nacional no haya hecho una buena campaña Tampoco es para tanto Pero el problema es que al hincha nacional no le gusta nada Sobre estos audios que algunos consideraron que eran fake Y que era una persona que simplemente estaba imitando su voz Aldair Quintana y Atlético Nacional ya salieron a dar la cara El equipo verdolaga en sus redes sociales publicó un comunicado En el cual aseguraba que Aldair Quintana ya presentó sus más sinceras disculpas Por la manera en la cual se había expresado en ese audio Asimismo como institución fueron enfáticos en rechazar Las malas intenciones que tuvo la persona que filtró el audio Ya que al parecer fue una persona a la cual Aldair le tenía bastante confianza Y esta persona sin pedir permiso terminó publicando un audio que causó controversia Y lo segundo que también fue tendencia en las redes sociales que tienen que ver con Atlético Nacional Fueron las declaraciones de Julián Céspedes Un periodista de WinSports El cual a mediados de septiembre en el programa Saque Largo Hizo unas declaraciones que a día de hoy le están cobrando Según este periodista el Atlético Nacional versión 2021 Claramente era el PSG Criollo Volvemos ahora con declaraciones y pasamos con la de Rafael Dudamel Entrenador que tiene al Deportivo Cali a solo un punto en dos partidos de clasificarse a una nueva final Vivo el minuto a minuto con mucha tranquilidad Una final caleña sería de mucha intensidad y lindo Pero es claro que no estamos ahora para escoger rivales En el otro grupo todos son muy buenos equipos Nosotros debemos seguir en nuestra identidad Ser responsables y hacerlo con jerarquía y eficiencia América de Cali quien parecía eliminado luego de haber perdido contra Alianza Petrolera Y contra el Deportes Tolima Con una victoria agónica al último minuto en la fecha número 4 Ha quedado segundo de su grupo y con grandes posibilidades de clasificar Juan Carlos Osorio luego de esta victoria Más allá de analizar lo sucedido en el partido También le mandó una pequeña sugerencia a toda la hinchada Recordándoles que en un partido siempre se debe alentar hasta el último minuto Una sugerencia a la hinchada Si la quieren tomar El equipo hay que apoyarlo en los 90 minutos Y al final que se manifiesten contra mí Pero que a los muchachos no los apoyen no me parece correcto Cuando uno es hincha de un club Uno apoya a sus jugadores durante los 90 minutos No hay un club en el mundo Salvo el Barcelona del 2010 donde todo era felicidad De resto todos los equipos sufrimos, reímos y ganamos Este partido que aparte de dejar una remontada agónica al último minuto para la América También dejó otra imagen que se hizo viral en las redes sociales En el momento que el árbitro Carlos Ortega está revisando el VAR Para ver si hubo falta o no en el gol de la América El jugador Jairo Molina de la Alianza Petrolera De tanto recriminarle al árbitro la jugada Hizo que este decidiera sacarle tarjeta amarilla A lo cual al momento de sacársela se le termina resbalando Le cae a Marlon Torres en sus manos Y a pesar de la gran tensión que se vivía en el momento Marlon Torres tuvo la tranquilidad de sacarle el mismo la amarilla al jugador petrolero Independiente Medellín se hizo tendencia en esta mañana de día viernes Cuando anunció que cuatro jugadores que para muchos no habían tenido un mal rendimiento Van a salir para la temporada 2022 Los jugadores van a ser Agustín Boletich, Leonardo Castro, Javier Reina y Roberto Harris Hablando del ascenso en el fútbol colombiano Recuerden que les hice un gran video de las polémicas de aquella categoría En las cuales hay casos más graves que lo que sucedió con Llaneros y Union Magdalena Pero hablando de ese partido en específico Lo último que se sabe hasta el momento es que la Di Mayor ha aplazado la gran final del torneo de la B Torneo en el cual tanto Union Magdalena como Cortulo A jugarían una final a partido único Este partido para muchos por toda la polémica que sucedió con el ascenso de Union Magdalena Era un partido que no se debía jugar Razón por la cual la Di Mayor al verse tan presionada decidió aplazar este partido Hasta el momento no se sabe cuándo se va a jugar y si es que se va a jugar este encuentro Para definir entre Samarios y Tulueños el campeón de diciembre Sobre esta decisión de aplazar indefinidamente el partido entre ambos equipos Tanto Cortulo A como Union Magdalena ya se pronunciaron El primero en hablar fue Jaime de la Pava, entrenador del Cortulo A El cual aseguró Estoy de acuerdo con el aplazamiento de este partido En un concepto personal, no institucional Yo no jugaría el partido No se debería jugar hasta que se investiguen y se aclaren las cosas Por su parte el Union Magdalena bastante indignado Publicó para el día de ayer jueves Un comunicado en el cual expresaba su inconformismo por el aplazamiento de este partido Asegurando que tanto sus jugadores como su cuerpo técnico Ya estaban listos y concentrados para jugar el partido el fin de semana Y para finalizar el noticiero Camilo MD Tenemos que hablar de la Selección Colombia Y es que el día de hoy en las horas de la mañana Se confirmó que la Selección Colombia de mayores va a tener un partido amistoso Con el fin de prepararse mejor para los últimos partidos de las eliminatorias a Qatar 2022 Este partido amistoso se va a disputar contra la Selección de Honduras Selección que, a diferencia de Colombia Ya no tiene ningún tipo de posibilidad de clasificarse el Mundial Ya que se encuentra última en el octagonal final con 3 puntos Según confirmaron las federaciones de ambos países El partido se va a disputar el próximo 16 de Enero en los Estados Unidos Aunque todavía no se conoce a qué hora será el partido Ni tampoco tema de boletería Por esta razón me gustaría finalizar el noticiero de día viernes Preguntándoles a todos ustedes y que me lo dejen por favor en los comentarios Cómo crees que le va a ir a la Selección Colombia en este partido amistoso Contra la Selección de Honduras Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada Por toda YouTube Colombia Los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón Y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal Si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina